El arresto del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, junto a otros nueve servidores de la institución estatal, se ha convertido en el primer expediente de corrupción de la presente administración, en la que el presidente Luis Abinader ha dejado claro que quien transgreda las leyes tendrá que asumir sus consecuencias. Nelson Mateo tiene los detalles. Porque aquí los ladrones hay que tener un paredón. Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho del PETCA desplegaron un amplio operativo en Santo Domingo y Monseñor Noel. Se trató de la Operación 13, un operativo de 15 allanamientos que terminó con el arresto del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, y la presentadora Valentina Rosario, así como otros ocho servidores de la institución estatal. Pero Cristiano, esto no lo ve nadie. Acaban con la lotería, esto no lo ve nadie. Además, desde que él llegó, dijo que no iba a chocar con los banqueros. Entonces hizo un condenado sorteo, donde en la lista no sale un billete. Todos están acusados de haber manipulado el premio mayor del sorteo del primero de mayo, un fraude que envolvió más de 150 millones de pesos. Ese señor vino ahí, nunca habló con el billeter. Nosotros somos una clase que desde que la creación de la lotería no hemos sido tan maltratados como ese señor, como vino a maltratarnos a nosotros. Lo primero fue que nos quitó uno de los productos que son raíces de la lotería, que es la quiniela, porque él lo que quería era todo convertirlo en banca para poder hacer lo que hizo. Al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen los detenidos, llegaron más temprano familiares, amigos y algunos abogados, incluyendo la defensa del ex administrador de la lotería. Pero este abogado no quiso abundar sobre el proceso y el estado de su cliente. Muy bien, está muy tranquilo. Ya han notificado algún documento. Todavía por eso no vamos a opinar nada relacionado con ese proceso, porque todavía no han notificado ningún documento. Será este lunes cuando se espera que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la medida de coerción al suspendido funcionario y los demás implicados en el fraude millonario perpetrado en la lotería. Nelson Mateo, RNN.